la paz del señor sea con todos nosotros queridos hermanos les saluda Nadia Girón aquí con ustedes nuevamente en nuestro programa en meditación compartiendo este tema María y la Eucaristía pero hoy vamos a ver a María la que nos da la comunión del pan vivo esta es María como podemos nosotros decir que María nos da la comunión miren qué belleza María Santísima ha sido la única que nos ha dado a comulgar a Cristo al mundo entero a los que creen a los que no creen a los católicos a los no católicos le dio al mundo entero la gran comunión nos hizo comulgar a Cristo y eso lo podemos ver tiene varios espacios varios fundamentos en los que nosotros podemos encontrarlo pero nos vamos a detener en el evangelio de Lucas en el capítulo 2 Jesús en el versículo 26 al 28 que dice el Espíritu Santo le había revelado que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor movido por el Espíritu vino al templo y cuando los padres introdujeron al niño Jesús para cumplir lo que la ley prescribía sobre él le tomó en brazos y bendijo a Dios palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús pero que estoy leyendo yo aquí en la presentación del niño Jesús en el templo el espíritu movió a Simeón para que llegara hasta el templo el espíritu Jesús movió a Simeón en el momento preciso a la hora precisa para que pudiera tomar la comunión más hermosa que pudo haber tomado en su vida los padres llevaron a jesús maría llevando a jesús en brazos entran al templo y que hace Simeón cuando lo mira movido por el espíritu santo cuando los padres introdujeron al niño en el templo lo tomó en brazos o sea que maría le muestra a jesús le entrega el pan de vida le entrega su tesoro más preciado le da la comunión más hermosa maría nos da la comunión como se la dio a Simeón en Simeón estamos todos en Simeón estás tú en Simeón estoy yo en Simeón estamos representados todos a los que maría nos comparte nos da nos da esa comunión hermosa el pan vivo el pan del amor ese ese es la comunión más hermosa y maría es la que nos ha dado ese regalo precioso maría nos muestra a jesús para que para tomarlo para alimentarnos para alimentarnos para fortalecernos para poder mirar que el amor de Dios se cumple en cada uno de nosotros y entonces una vez que siente esta comunión hermosa dentro de Simeón su vida está salvada puedes dejar a tu siervo morir en paz porque mis ojos han visto al salvador porque mi vida ha comulgado el pan vivo de las manos de María de las manos de José y de las manos de María de las manos de sus padres hemos recibido la preciosa comunión la más hermosa María entonces es la que nos hace comulgar a Cristo es la que nos da la comunión de este Cristo de este cuerpo de Cristo al entregarnoslo como se lo entregó a Simeón al mostrárselo como se lo mostró a Ana como se lo mostró a los pastores como nos lo mostrará el mundo entero cuando está subido en la cruz esa es María la que nos hace comulgar el pan vivo el pan de la salvación oremos oh Dios todopoderoso que hemos sido bendecidos con la gracia de haber comulgado este cuerpo maravilloso de nuestro Señor Jesucristo esa gran comunión que le dio la Virgen Santísima al mundo entero cuando cuando nos trajo a Cristo cuando nacido de ella nos lo comparte nos lo muestra como se lo mostró a los pastores como se lo mostró a los reyes magos como se lo mostró a Simeón a Ana y al mundo entero como nos lo sigue mostrando cada día hoy también nosotros como María podamos mostrar a Cristo los que hemos tenido la gracia de comulgar esta presencia viva este cuerpo de Cristo ahora lo podamos mostrar lo podamos reflejar y lo podamos compartir te lo suplicamos Señor que nos concedas esta gracia sobre todo en los espacios de convivencia más cercana a donde se nos hace mucho más difícil poder mostrar a Cristo que como María lo pueda mostrar y pueda dar esta comunión del pan vivo a los que están cerca y a todo aquel que nos toque hacerlo te lo pedimos por intercesión de nuestra Madre Santísima la Reina del Cielo bendito y alabado sea por siempre este Dios de amor y de misericordia bendito sea el Señor que nos ha concedido la gracia de compartir este día mis queridos hermanos que la paz del Señor quede con cada uno de nosotros y